El sector eléctrico representa el sector que ancla la demanda de gas natural. Representa algo así como el 30%, 30-40%. Esto significa que el reto fundamental consiste en desarrollar la demanda en otros sectores, que puede ser dentro de Panamá, incluso en los vecinos de Panamá. Muy bien, las personas que se pueden beneficiar de este curso son todas aquellas personas que de alguna forma desempeñan labores de suministro, compra de servicios energéticos, que toma decisiones acerca del tipo de combustible que utilizan, bien sea en el sector eléctrico o en el sector industrial.